Un saludo caluroso para ustedes, todas queridas amigas y amigos, bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy tengo como invitado a Franco Arte, Alison Salazar, ustedes algunas ya lo conocen. Vamos a dar la bienvenida, nos enseña a hacer unos cuadros modernísimos, muy bonitos. Este es un cuadro geométrico, como lo vieron al comienzo. Hoy les va a enseñar paso a paso como elaborarlo, por el momento vamos a dar la bienvenida y a poner mucha atención de como elaborar este hermoso cuadro. Bueno, Alison, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Un cuadro muy moderno, muy bonito. Con texturas modernas, que es lo que se va a predominar ahoritica. Bueno, vamos a hacer un cuadro y vamos a traer una superficie de MDF. Sí. Ya está el bastidor armado, vamos también a trabajar con unos apliques en el mismo material, con unos diseños que nosotros nos podemos inventar. En este caso son geométricos. Vamos a utilizar la lija, en este caso una 220, para darle una pulidita muy suave a la madera. Recuerden que se lija la estudio de Franco Arte. Es muy especial porque vemos que en el momento de que se taponan todas las ranuritas, podemos acudirla. Sí, sirve para muchas lijadas, ¿verdad? Sí, sirve para muchas lijadas y además nos va a dar la superficie muy suave y nos va a durar mucho más tiempo. Bueno, lo importante es lijarlo bien circularmente. Y lo más importante, lo que siempre recalcamos es este borde, donde está el empalme de tanto el marco como la parte del frente, pues nos quede muy bien pulidito. Entonces, lijamos bien. Hay que tener en cuenta, ni ven, lijar también la superficie en todos los bordes. Vamos a lijarlas muy bien las tres. Las partes de adentro, súper importante la lijadita. Sí, me parece que por el corte no queda muy pulido. Exactamente. Entonces, por eso es indispensable lijar, entonces comenzar a trabajar para que nos quede un cuadro lindo. Lo podemos exhibir o vender tranquilamente. Claro, que es por cualquier parte donde no lo, pues que no lo vean, pues no vaya a tener ningún imperfecto, de pronto en algunos grumos de pintura. O sea, claro que sí. Bueno, Franco Arte queda en Medellín, ¿no? El teléfono es 338-86-89. La dirección que tenemos acá es www.francoarte.com.com. Ahí les pueden informar, porque Franco Arte tiene muchas clases de pintura. Aquí podemos ver los óleos. Hay acrílicos, la pintura del frío. Tiene una calidad maravillosa. Súper buena, tiene muy buen cubrimiento. Además, los óleos. ¿Santura del frío también? Ajá. Los óleos se manejan, pues, hay dos calidades. Esta es la alboceto, que es un óleo un poco económico, más no tiene el mismo cubrimiento, el mismo óleo normal profesional. Pero, pues, igual nos va a servir para algunas manualidades. Claro. Y algo nuevo uso son las lacas en aerosol, que ahorita están causando, pues, mucha sensación, porque la brillante queda con un acabado parejo. Perfecto. No queda, pues, como si le hubiéramos puesto más la laca, sino que así aplica la laca y queda muy parejo el brillo, igual que la mate, que es muy importante proteger todos estos proyectos que hagamos. Sí, claro que sí. Bueno, recuerden que tenemos nuestros viajes, viajes a México todos los meses. Necesitan visa, llámenos con tiempo, tenemos unos precios increíbles. También viajes a Tierra Santa, a China en junio, qué maravilla. Llámenos entonces al 578-1888, donde les daremos toda la información. Repito, 578-1888, aquí en nuestro canal, donde les damos toda la información de nuestros viajes. Bueno, ya lo vamos a comenzar con este estudio. Vamos a utilizar el jezo plástico. Primero vamos a tapar los poros del MDF para que las pinturas que vamos a aplicar ahora, las pinturas del frío, no se absorban tanto de la superficie y nos quede entonces de una u otra forma más pareja. Bueno, una preguntita. ¿Ese jezo lo podemos utilizar también en el lienzo cuando vamos a pintar? Claro, es muy importante. ¿Cierto? Como tiene muy buena consistencia, vemos que de pronto es un poco espeso, porque también con este jezo podemos hacer textura. Claro. Entonces lo que hacemos es descargar un poco de agua en el pincel y la vamos a pintar con una capita. Porque ahí no lo quieres tan fuerte, ¿no? Sí, vamos a que nos quede lo más bien puesto. Sí. No importa que vamos a colocar luego textura, porque en algunas partes pues no nos va a quedar la textura, entonces nos va a quedar la madera como la tengamos acá. Sí. Entonces por eso es importante, una capita pareja. Primero la capa suave. Suavecita. Muy suave, que tenga bien, agradito. En este caso estoy utilizando un pincel royal suave. Sí. Un tres cuartos, número doce, ya escogemos pues el tamaño según también las dimensiones del proyecto. Claro. Lo importante es que sea suave para que no nos deje huella sobre el cuadro y nos ayude a cubrir muy bien los celos. Sí, lo importante es que nos va a dejar rayado porque no se ve bonito. Si no se puede ser inadecuado, podemos dejar la superficie más alta como la que está. No se vea, no se vea, no se vea bien. Lo aplicamos en una sola dirección, aunque yo puedo cargar el gesso, en algunas partes puedo ponerlo así y luego lo peino totalmente para que me quede homogéneo. En pareja. Y quede muy bien puesto. Esta es la buena base, de una buena base depende de un muy buen terminado. Siempre le hemos dicho, hay que empezar a hacer las cosas muy bien. Luego ya empezamos a ver los frutos del proyecto. Bueno, cuéntame tu academia, ¿cómo te va? ¿Qué clases están dictando? ¿Hay en Pereira? Bueno, estamos dictando todas estas clases de textura moderna, pintura al óleo. Y algo muy importante, doña Luz, es que tenemos clases gratis para las personas que se inscriban en este mismo momento. ¿A qué teléfono? En la tarde, en Pereira, al 333-0372 o al 335-3967. Vamos a estar enseñando también este proyecto. Allí dan toda la información. Qué bien. Bueno. ¿Aló? Aló, señora Luz. Buenas tardes. ¿Cómo me llamas, señora Luz? Muy bien. ¿Cómo has estado? Bien, señora Luz, gracias. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena Rodríguez. Ah, bienvenida entonces a nuestro programa. ¿Alguna preguntita que tienes para nosotros? Señora Luz, es que quería hacerle una preguntita. ¿El tallerista es el que dista la de Cáscara de Huevos? Sí, exacto. A ver si él va a dictar aquí en Bogotá. A ver, te están poniendo eso. Ya mucha gente me ha preguntado. Sí, la verdad. ¿Qué se va a dictar aquí el seminario? Sí, se está coordinando. En Pereira adelantó la información. Allí le toman los datos. Y luego, pues, le van a volver la llamada, especificándole en qué parte vamos a estar dictando. Ah, bueno. ¿Sí, están listas bien? Doña Luz, yo acabé de llamar a Pereira y me dijeron que me comunicara con el programa. Ah. ¿Ve? Entonces hay que... Bueno, mira. Doctor, mira, ahorita repetimos los teléfonos. No sé si de pronto fue del almacén que le contestaron. Sí. Pero sí le damos, allí le dan toda la información. ¿En cuál teléfono? En el 35-39-67. Bueno, pueden llamar entonces 3-35-39-67 en Pereira. Ahí le van a dar toda la información. Y también, pues, resaltar que Franco Arte quiere estar en todas partes y va a armar una gran serie de seminarios. Por muchas partes del país. Ah, qué maravilla. Bueno. Entonces también deben de estar pendientes. Van a estar entonces en muchos lugares. Todas nuestras teléamigas que estén muy pendientes porque aquí durante el programa les estaremos comentando en qué lugares se van a editar estos seminarios. Bueno, Doña Luz, ya tapamos los poros. Sí. Ahora vamos a secar un poco. Vamos a secar un poco. Mientras tanto quiero aplicarle también el tapa poros a esta rueda que tenemos. A ver, ya veis que ya estás colocando el mismo... El mismo tapa poros. El gesso. El gesso que sí. Si vemos que el gesso de pronto está muy espeso, pues simplemente con el agua... El gesso, sí, tú lo estás aclarando, sí. El gesso de la paleta y volvemos a colocar. Y te está sirviendo hoy para tapar los poros, ¿no? Es que te tapa poros, de verdad, sí. Y muy importante que sea blanco porque una vez que nos va a ayudar. Le puedes colocar el color que sea y ya te va a coger bien el color, sí. No, 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 no. No, no, no. El gesso de la mañana, tú a veces ya tenías una revista. Bueno, no tengo revistas para ustedes. No, no. No, cuando tengo siempre al comienzo les digo. Pero, bueno, esta clase que te sanó la estás viendo, me dices. ¿Está de mañana o sea, el trabajo estoy aquí? Bueno, estos días lo mejor sí voy a tener, total, vas a estar pendiente. Sí, quiero decir, estos días no va a pasar programas de muñequería. No lo entiendo. No va a pasar programas de muñequería estos días. ¿De qué? De muñequería. Sí, claro que sí. Bueno, estén bien. Cuando tengas revistas, con muchísimo gusto, son para ustedes. Bueno, aquí ya secó. Bueno, acá ya tenemos este paso adelantado, está totalmente seco. Otra vez, lijar. Vamos a lijar, pero aquí vamos a hacerlo por el lado contrario con el que empezamos. La lija tiene dos partes, tiene una que es totalmente plana y otra donde vemos que es un poco abutada la lija. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la lija por detrás, para que nos quede un poco más suave la lija muerta, por decirlo así. Y volvemos a pulir todo, para que podamos ahí ver ya el resultado que obtenemos con el tapaforos de Franco Arte. También las personas que quieran visitar la página, allí van a encontrar trucos, van a encontrar diferentes... Ah, qué bueno, va a quitarlo en vez. Es www.trancoarte.com.co Allí pues todas se pueden ingresar a la página y allí van a encontrar todos los productos y además una resina como cómo se utilizan y unos truquitos para las personas que pintan al óleo. Ah, qué bueno. Entonces lo repetimos, el teléfono de Franco Arte es 338-86-89 de la dirección electrónica www.trancoarte.com.co Ya saben que ahí van a encontrar, qué productos tiene Franco Arte, cómo utilizarlos y muchos truquitos para que les estén muy lindos sus trabajos. Vamos lijando. Es importante demorarnos un poco en la lijada, pero garantizar que nos vaya a quedar un producto bien terminado. Y podamos ver un mejor resultado al final de nuestros proyectos. Bueno, ahí se lo encuentran en Pereira. ¿Cómo se llama tu... Se llama Juárez Arte, Pintura y Decoración. Juárez Arte, Pintura y Decoración. Estamos en la carrera novena, número 2207, ahí en el centro. Carrera novena, número 2207. Los teléfonos 333-0372-335-3967. Ahí están los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Bueno, ya saben que pueden llamar al 335-3967, donde les van a dar razón en los seminarios. Y también las clases gratis que tenemos la próxima semana, pues deben de inscribirse porque es con cupo. ¿Limitado, no? Bueno, acá vamos a coger la lija suavemente. Si de pronto vemos, muchas personas, lo maluco de la lijada es que se les... ¡Ay! Podemos obtener mucho polvo. Entonces, para que no nos lastimemos, podemos también utilizar una espumita y así les va a ser mucho más fácil la lijada. Y vamos ya a dejar acá también. Bien, y rápidamente vamos a pasar por el vacío. Pero, por tanto, después, no es que se le está haciendo esto, porque se le va a colocar todo el peso. Sí. Pero le colocaste una capa muy empelgada. Una capa delgadita, suavemente. Porque todavía no está haciendo textura. Ahora usted va a hacer la textura. Ahora vamos a hacer textura, pero la vamos a hacer con cintura. ¿Ya lo vas a hacer con ingesta? No, con eso no, sino que vamos a hacerla. Vamos a hacer un aguado y también lo que vamos a colocar en textura va a ser en los apliques, que también estamos trabajando en el día de hoy. La lijadita del MDS debe ser en forma circular. Y ya vamos entonces con un trapo de agujero. Podemos retirar bien todo el exceso de polvo que nos sale del peso. Bueno. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Habla con Hermelina López de la ciudad de Manizales. Ay, qué bueno, Hermelina, que estás con nosotros. Bienvenida a nuestro programa. ¿Alguna pregunta, Dino? No, a ver, quisiera saber referencia al seminario que van a dictar en el eje cafetero. Ah, bueno, mira, te voy a entender eso, no para que llamen. En Pereira, 335. Ay, permítame un segundito. Claro, con mucho gusto. 35, 39, 67. Ahí te van a dar toda la información. 35, 39, 67. Sí, señora. Buenas tardes, que estén bien, muchas gracias. Gracias, aquí también. Bueno, ahí sigue, que queda muy bien. Y ya está listo la textura, hasta para regular unos de más de los defectos. Sí, entonces el empalme de acá al 22, siempre de que quede un poquito. Que quede un suave. Pero con la lija lo vamos a pulir muy bien. Ya vamos a tener listos los cuatro lados. Sí. Bueno, una pregunta. Si va con textura, pues yo diría, no se va a notar mucho la lijada, pero sí se nota, ¿verdad? Sí se nota, claro, porque por decir algo, como este la vamos a tragar con textura, vamos a colocar la textura de una forma desordenada. Sí. Si en alguna parte lijamos mal y casualmente en esa parte no queda textura, pues cuando estemos pintando es que se va a notar. Ahí se va a notar. Entonces por eso, así se da con textura o algo, coloquemos siempre una capa de eso muy pulido y trabajemos de una vez haciendo muy bien los pasos. Ya. Bueno, ahí estás quitándole todo el polvo para poder comenzar a texturizar. Bueno, vamos a empezar con los aguados. Dice que aquí va a texturizar es con la misma pintura. Con pintura. ¿Qué pintura vamos a utilizar? Vamos a utilizar la pintura al frío. Sí. En franco arte vamos a utilizar tres rojos y vamos a utilizar un vino tinto. Esencialmente, ahí está la presentación. La misma dama. Esa es la etapa dosificadora que nos ayuda mucho a que podamos ergonomizar y que no nos llene el grupo del resto. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Señora Luz, ¿cómo me se va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Ligia, señora Luz. Ligia, bienvenida a nuestro programa. ¿Dónde nos llamas? Gracias, señora Luz. De aquí, de Bogotá. De Bogotá. ¿Alguna pregunta para eso? No, que está todo muy bonito. Ah, muchas gracias. Sí. Señora Luz, yo quería preguntarle si usted sabe algo de Mirella. ¿A ver si está? De Mirellita, que no nos volvemos a oír hablar. ¿Cártelo estoy oyendo? De Mirella. Mirella. ¿Usted sabe algo de ella que no volvió a llamar? No, ella sí me llama. Está bien. Espero que esté bien. Ya hace como una semanita hablé con ella. Ah, bueno. Sí, Mirellita está muy bien. Ahí trabajando. Igual de amorosa. Ah, sí. Y pendiente de los programas. Pero qué bueno. Mándale un saludo. Sí, señora Luz, que me alegro que esté bien, porque pues yo siempre la escucho, que ella llama y yo dije que va a ser. Sí, es una amiga muy querida, de la cual le tengo un cariño enorme y vive muy pendiente. Sí, tienes razón. Sí, sí. Bueno, gracias también por preocuparte por ella. Gracias. Gracias, señora. Es que empezamos a hacer todos familia a través de nuestro canal y nuestro programa. Bueno, es una maravilla. Mirellita, bueno, si estás oyendo a llamar, porque mira, usted no es preocupante. Aguada. Esto es ahí, un poquito de agua. Sí, vamos a hacer un aguado. Más o menos el aguado se maneja un 80% de agua y un 20% de pintura. Lo que voy a hacer es colocar mucha agua abundante. Sí. Sí. Tengamos en cuenta que solamente se aplicó una capa del gés. Del gés. Solamente una. Sí. Bien desvanecidita y bien lijada. Sí. Bueno, estoy trabajando con un pincel chino. Le voy a trabajar con un pincel que es de cuerda. Ajá. Y aquí viene lo más importante. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Con este envase vamos a empezar de los colores más claros hacia los más oscuros. Voy a hacer un poco de robo primario y vamos colocando. Miren que como está con el agua, él mismo se va. Se va. No se reforma. Y se va fregando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Le habla de Ibagué. Ibagué, bueno. ¿Quién habla? Yo, mi alude. Habla Melba de Ibagué. Ay, bueno, que rí. Le he hecho pronto en esta cantidad de canales y quedé encantada con nosotros. Bien, que ahorita estoy pendiente. Estoy desde cuando comentábamos que es siempre las tarjetas y ha hecho muchas. Y estoy muy agradecida por que usted esté ahí y por todas las personas que nos enseñan tantas cosas. La llamo es solo para presentarla y preguntarle si esa revista, como la de los muñecos de trapo, yo la puedo conseguir acá en Ibagué. Bueno, esa revista es una revista muy pequeña. Apenas tiene como cuatro hojitas, no es mucho. Se hizo especialmente para la Feria de Cali. Pero, sí. Pero déjame tu dirección, a ver si te la puedo enviar. Ya. Sí, yo estoy en mitad de la carrera primera de tu. Sí, me hace el favor internamente. Me deja la dirección. Ah, por favor. Que Dios la bendiga y muchas gracias. Amén. Muchas gracias también a ti. Bueno, también. Bueno, ahora con un poco de agua. Sí, sigue echándole agua. Sigo con el agua. Sigo haciendo forma ahí. Sí. De remover un poco. Sí. La pintura. Más no la vamos a aplanar del todo. ¿Quieres que te quede así? Ajá. En algunas partes con la otra zona. Lo que tú decías, estás haciendo textura. Ajá. Vamos a empezar en el orden rojo primario. Un rojo navidad. Un rojo escarlata. Sí. Y podemos trabajarlo directamente sobre el bastidor y vamos mojando muy bien. Ya la parte de la profundidad, el último color, lo vamos a obtener con el vino tinto. Estas tinturas son al frío, tienen muy buen cubrimiento. Y encuentran cantidad de colores. Son las que usamos para cerámica. Las mismas para cerámica, para madera. También, sí. También sirven para el copor. Bueno, tenemos muchos. Sí, muchos usos. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Marcela González, señora. Marcela, ¿cómo estás? Bien, señora. La llamo de Bogotá y quería felicitarla por el programa. Está muy bonita la técnica y quería pedirle un favorcito. Déjeme, Marcela. A ver si de pronto tenía revistas de las de cortina. No, mira, hoy no tengo revistas, la verdad. O sea, me quedan unas pocas de muñecos, que son las que estoy regalando hoy, pero muy poquitas, la verdad, por eso no las había anunciado. Y las de cortina no, porque yo siempre, cuando tengo el programa y me traen las revistas, yo se las obsequio a ustedes cuando me llaman. Entonces, tal vez más adelante, ahora no tengo. Estuviera con muchísimo gusto, ya saben que son para ustedes. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, y aquí quiero mostrarles la variedad de colores que tiene Franco Arte en esta pintura al frío. O sea que, miren. Para el arte, para la cerámica, la verdad es que tiene muchos, muchos colores que son importantes también para poder resaltar todos nuestros proyectos. Bellísimos los colores. Voy a decir que soy Franco Arte, el teléfono en Medellín es 338-86-89. 338-86-89. Bueno, quiero darle un mensaje a Orlinda, Neipa, Orlinda, yo sé que estás ahí al lado del televisor, pero es siempre el programa con las personas que tienes tú allá en clase para que, para decirte que les tengo la revista de muñecos que tú la querías y para contarles que mi esposo va a estar en Neipa próximamente, te comuniques con nosotros para que reúnas un buen grupo de personas que le va a editar la charla de cómo hacer empresa. Entonces, comunícate conmigo, Orlinda, porque yo no tengo tu teléfono, como te digo, para que hagas una reunión de las señoras, vamos a decidir qué fecha y a qué hora. Es muy interesante la charla, no tiene ningún costo y les va a hacer muy mucho para hacer ustedes su microempresa. Bueno, Edilson, ay, chiqui, ya colocaste los colores. Ya colocamos los colores. Aló, un ratito que me llaman. Sí, ¿quién habla? Doña Luz, habla de Perú. Ah, María. ¿Cómo es? Ah, doña Luz. ¿Cómo has estado, María? Qué gusto me va a escucharte. Acabo un poquito mal en la casa. Sí, la oigo como afónica, sí. ¿Está haciendo mucho frío? Mucho frío. Pues ya comenzó el invierno allá. Sí, sí, horrible. Ah, bueno, ¿y ya se han reconstruido un poco la ciudad después del terremoto? Cuéntame. Sí, ya están mejor. Ya están arreglando. Y ahí acá está mejor levantándose. La gente ya está teniendo su casita. Ay, qué bueno. Le dio muy duro ese terremoto. Sí, doña Luz. Dios es grande. Dios es grande. Eso es cierto, sí. Sí. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Preocupada. Mi mamá muy enferma. Sí, sí. Yo lo escuché. Sí. Sí, eso sí me tiene muy preocupada, pero también confío grandemente en Dios. Sí. Dios es grande. Doña Luz. Y me va a salir adelante, mi mamita. Y si lo hemos estado entregando, sí, en las misas y todo, se está hablando mucho por ella. Total, que tengo mucha confianza en Dios. Sí, María. Sí, doña Luz. Yo sé que Dios la va a escuchar. La escucho siempre. Sí, yo sé, María. Siempre. Yo sé, María, sí. Te tengo también en mi corazón. Muchas gracias por todo. ¿Cómo está en tu negocio? ¿Bien? Sí, sí, va un poquito, porque está un poquito bajo, pero ya se va arreglando poco a poco. Eso es así. Bueno, para toda tu gente y mi gente de allá del Perú, un abrazo grande, que Dios los bendiga y que sigan adelante. Sí, doña Luz, yo también, mi corazón siempre está en mi corazón con usted. Cuídense, por favor. Gracias, María. Estoy rezando por su mamita linda, ¿sí? Sí, María, te pido mucha oración. Muchas gracias, María. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a ver, ya ahí quedó con todas las pinturas, todo se lo mueve en secar. Sí. Un día para otro. Sí, antes de dejar secar, vamos... Sí, hacerle textura más con la bolsita plástica. Hacerle una pequeña textura, una bolsita plástica. Sí. Vamos a colocar suavemente. Sí. Sobre el proyecto, luego lo que vamos a hacer es quitarla, para que nos queden algunas partes. Eso es lo que queremos, la textura no quede así, para dentro, no quede los mismos chorriones que le hicimos, sino que de esta manera le das textura. Vamos a dejar secarla. Vamos a dejarlo ahí, porque cuando llega de un día para otro, le van a ver chorreritos a los lados, no se preocupen, porque va a llevar un color más oscuro. Y no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a comenzar a hacerle también textura. Vamos a texturizar con esta pasta texturizadora, con la cual también se pega la cáscara de huevo. Sí. Entonces lo que hacemos es cargar con una espátula y colocar de forma irregular sobre el aplique. Lo hacemos en movimientos irregulares, rápidos. Y también vamos a dejarlo secar muy bien. Hacerle así, en abanico, dándole forma, todo lo que quiera, ¿verdad? Ya es un... También es bonito cuando uno lo hace para un lado o para el otro, va formando también una textura muy bonita. Muy diferentes. Le das más a esas diferentes texturas. Lo bonito es que no todos quedan iguales, ¿no? Exactamente. Fíjate que se usan las mismas técnicas, pero no todos quedan iguales. Este no está acá igual al anterior. No. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, porque ya no hay cuadros repetidos. Eso es bien. Bueno, ahí digo que no, tampoco mucha cantidad. No, es poquito. Es una forma irregular. Apenas quieres que tenga un poquito de textura, pero no sean exageradas las formas que les estás haciendo. Aló, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Te escucho. Buenas tardes, doña Luz. Habla Hilda de Ibagué. ¿Cómo estás, Elsa? Bien. Y usted, doña Luz, la felicitarla por su programa. Muchas gracias. Es muy bonito. Yo veo por la mañana el de la cocina y veo el de esta tarde. Mejor dicho, una siesta de amiga. Sí, señora. Gracias. Y doña Luz, quiero comentarle una cosita. Dime. Que yo hago punto de cruz. Y me dijeron que en Bogotá había una exposición en octubre, pero la señora que me dijo no sabe de dirección, sino que a ella también le contaron a ver si usted estaba, sabía de algo. ¿La exposición de manualidades? Sí, señora, de punto de cruz. Bueno, yo mira, en el momento yo no sé, pero apenas tengo información, claro que se las paso a ustedes, ¿no? A mí todavía no me ha llegado esa información. Y señora Luz, a ver si tenga su favor y me podría obsequiar una revista de los muñecos de trapo. Bueno, bueno, voy a mandárselas. Baja tu dirección internamente, ¿no? Puede ir. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, señoras y felicitaciones. Hasta luego, gracias. Bueno, entonces ahí ya, y lo dejamos secar también. Como es textura, se demora un poquito más. Se demora más. En secar, sí. Se demora mucho más, pues, que la pintura. Claro. A pesar de que tiene agua, seca un poco más rápido que el texturizador. Sí. Entonces vamos a dejarlo secar bien. Ya en esa parte tengo seco. Ya lo tiene seco, ajá. Seco. Y ya se le ve la, ya se ve la textura. Ya secó y ya pueden ver textura. Después de que esté seco, igual voy a lijar suavemente. Muy fuerte, porque no va a hallar la textura. Igual la textura está llena. La misma textura que es suave. Eso, y ya que tú vemos las cositas que están como mal puertas. A veces quedan como grumitos. Para que ya la pintura, acá vamos a colocarnos, que de ahí no tengan un conveniente al final. Sí. Como pueden ver, es un cuadro muy fácil de hacer, pero igualmente lindo. Como ahora les mostramos el que ya está terminado, para que ustedes lo puedan realizar en casa. Ustedes le pueden hacer las figuras que quieran. Como les decía, inclusive todos los diferentes. Aquí se les da, son las ideas, ¿no? Las ideas, las técnicas, ya manejamos colores, el gusto. Ya eso cada cual. Pero es muy bueno porque cada día estamos aprendiendo cosas distintas y estos cuadros están muy de moda. Es bonito que aprendan diferentes técnicas. Claro, y ahora la oportunidad para elante de Pereira, para que asista gratis al seminario, pues allí la han dado información. Gracias, cuéntame. Allí van a comprar el proyecto y se les va a explicar las clases y todo. Ah, bueno, entonces, mi amiga, de Pereira, Manizales, Armenia, llámen al 33, 30, a ver, ¿cómo es el puesto? 3-33-03-72. Ah, bueno, 3-33-03-72 o 3-35-39-67. Ahí se pueden distribuir para los cursos, no tienen costo. Compran el proyecto y Edison se los enseña a elaborar. Bueno, y para las pinturas de Franco Arte, que tienen muchas pinturas, si ustedes quieren tener más información, pueden llamar en MEGINE al 338-86-89 o entrar a su página www.francoarte.com.com. Entonces, ahí van a ver la cantidad de pinturas, van a tener muchos tips que les van a ayudar para hacer sus proyectos. Bueno, ahí ya que lo estás haciendo. Bueno, sacudimos muy bien ya y vamos a aplicarle una capa de tapa a poros. Ya, el que le colocaste primero. Sí, el primero. Entonces, volvemos a tapar los poros. ¿Por qué vamos a tapar poros? Sí. Porque es recomendable ya que vamos a patinar con oleo. Ah, ya. Entonces, si tenemos alguna... Se lo va a chupar y no va a quedar parejo. Sí, si no tapamos bien los poros, dejamos en alguna parte que no cubra muy bien el blanco. No queda parejo, sí. Entonces, va a absorber y nos va a quedar una mancha. Sí. Entonces, es importante. Pongan cuidadito. Primero, que se hizo, se lijó. Luego, se le colocó el gesso en capa muy delicada, se dejó secar. Luego, ya sí fue el texturizador. Y de nuevo, otra capita del gesso para tapar los poros. Y ya vamos puliendo y miren ustedes cómo vamos ya avanzando. Vamos saltando, inclusive más la textura. Claro, ya la alcanzamos a notar. Sí. ¿Aló? ¿Qué tal es, doña Luz? Buenas tardes. Hola, soy María Teresa de Semanizales. María Teresa, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? No, pues aquí añorando comunicarme con usted no hace mucho tiempo. Uy, pero ahí lo lograste, qué bueno. Sí, qué dicha. No, yo encantaba si pudiera lograr la revista de los muñecos. Bueno, déjame tu dirección. Ay, sí, porque están divinos. Yo las felicito. Muchas gracias. Yo las bendiga, muchas gracias. Bueno, a mí muchas gracias. Sí. Un saludo a todos. También a la de Pereira, mis grandes amigas que tengo ahí en Pereira. Sí. Herma Nizales. No, Pereira. Bien. Vamos a ver la diferencia. Sí. Aquí notamos un aplique con texturizador. Ya con el tapaporos. Y el otro no. Y vamos a ver el otro que simplemente tiene lo que es el texturizador. Sí. Cuérate que lo observen bien porque se nota. Bueno, entonces no tanto por ejemplo. Pero de pronto sí se alcanza a notar. Pero yo creo que sí se alcanza, sí. Ajá, poquito. Entonces vamos a dejarlo secar también. Sí. Y vamos a aplicar la otra capa de tapaporos. Quiero también acordar un poco sobre las lacas nuevas que se está manejando en Franco Arte. Bueno, a ver, si hablemos de estos barniz, este barniz artístico, ¿para cuándo se usa? Bueno, tenemos un barniz artístico especial para lo que son artes. Artes pues calificamos más que todo lo que es óleo, acuarela, carboncillo, todo esto. Es un barniz, es el amarillo, es un barniz especial para aplicarlo sobre óleo. Es un fijador, un protector que nos va a ayudar a cubrir muy bien la superficie, darle una muy buena durabilidad con componentes diferentes a una laca normal. Bueno, también dice barniz artístico. Exacto. ¿Qué azul es? ¿Para qué? Esto es más que todo para proteger lo que son las manualidades. En esta parte podemos trabajar un barniz normal para óleo y esta parte amarilla se trabaja para lo que es el acrílico, el carboncillo y el óleo. Y ya en esta parte encontramos una laca que también viene en las presentaciones mate y brillante. Ah, sí, ya para sí. Ya escogemos el gusto que tengamos. Pero es importante resaltar el barniz artístico que es especial para óleo y para acrílico. Sus componentes son diferentes totalmente a lo de una laca normal. A esto le doy, a este cuadro que estás haciendo. A esto le vamos a aplicar el barniz artístico también. Ah, el artístico, claro que sí. Bueno, vamos a una pausa. No se vayan que ya regresamos. Bueno, también quiero que observen la gama de colores en los óleos que tiene Franco Arte. Colores variados, todos los que ustedes quieran y tosen ya los óleos. Tienen muy buen cubrimiento. Sí. Y pues como le contaba tenemos dos calidades. Hay uno que es el boceto, que es un óleo de una línea económica, pero pues no va a tener la misma pigmentación que tiene este. Es un poco más fuerte el profesional, a pesar de que no va a dañar, pues no va a quedar el cuadro mal, sino que tiene un poco menos de pigmento el boceto, que es una línea económica para trabajar la pintura al óleo. Bueno. A ver, entonces ya tienes ahí... Bueno, ya tienes entonces una negra. Sí. A ver, esta después de que ya le colocaste otra vez la capa de eso para sellar, ¿te colocaste acrílico? Le colocamos pintura al frío, en este caso... O la misma al frío, que está en un hilo, sí. Uno le coloque al cuadrado blanco luna y al redondo le coloque negro. Entonces ahora con un pincelito chino también pequeño vamos a trabajar un poco de brocha seca. Como hacemos en la cerámica. Como hacemos en la cerámica vamos a utilizar un poco de antique oro, este es el tono que vamos a utilizar. Ajá. Pues es la pintura al frío. Es la pintura al frío, entonces cargamos un poco en el pincel y vamos... Tenemos que descargar, ajá, pero ¿por qué no cobre un poquito el frasquito para allá, para que no está, pero que está así? Viendo, mis queridos amigas puedan ver bien. Entonces desmanecemos sobre un papel y vamos a colocar un poco... Comenzamos a hacer brocha seca. ...por la parte de afuera y ahí ya vamos resaltando un poco más las partes que tienen textura, que tienen altos relieves. Ajá. Con un poco tenemos, mira. ¿Qué colores te estás utilizando? Estamos utilizando un antique oro. Ah, ya. Aló. Aló, buenas tardes, doña Luz. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Soy una aventura. ¿Qué buena? Soy una aventura. Ay, qué bien, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien. Muy bien, señora. Acá nos está... Con una amiga que está muy loca, con una revista de las que usted tiene. ¿Qué colores? ¿Es que hoy no tengo revistas? ¿Ahora no tiene hoy? No, hoy no tengo revistas porque, pues no todos los días tengo. Pero de todas maneras, déjame tu dirección a ver qué te puedo conseguir, ¿no? Ah, bueno, listo, doña Luz. Bueno. Saludos a todos por allá y qué bueno que estás con nosotros. Que sigan ahí al lado del televisor cada día cumpliendo la cita, ¿no? ¿Cómo? Que sigan al lado del televisor cumpliendo la cita de cada día. Bueno, sí, señora. Bueno, que estén bien. Bueno, ya lo sé, vamos a utilizar una pintura también al frío, es plata. Es una pintura a base de agua y lo que vamos a hacer es también colocar un poco de brocha seca, pero esto lo vamos a hacer por la parte interna. También hay unas partes texturizadas, si quieres resaltar. Suavemente. Ajá. No podemos colocar mucha pintura, simplemente lo que el pincel, pues, tenga después de haberlo descargado. Sí, sí. Es que si no lo descargamos es importantísimo, te va a manchar lo que sea. O sea, nos queda una mancha. Con ese objeto se carga mucho la pintura y como tiene la textura, ahí es donde se va a notar más. Bueno, entonces, de forma irregular. Sí, muy poquito. Muy poco. Ajá. Dejamos secar muy bien ya, lo vamos a secar y ahora vamos a trabajar esta otra figura. Esta otra parte. Ajá. Vamos a utilizar un poco de aceite de linaza. ¿Con qué objeto el aceite? Porque vamos a trabajar óleo. Ah, sí, es para decir, para poderlo descargar. Sí, para poderlo descargar. Muy bien. Yo voy a utilizar un poco de óleo amarillo ocre. Ajá. Vamos en la paleta un poco de amarillo ocre. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Bueno, pues es que me entró la llamada. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Con Fanny. ¿De dónde me llamas, Fanny? De el barrio Tintalá. ¿A quién vota? Sí, señora. Ah, bueno, Fanny. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Cómo te ha parecido el proyecto de hoy? Me ha parecido muy bonito, señora Luz. Y mira qué fácil de elaborar, ¿verdad? Sí, señora. Si han seguido paso a paso lo que nos está enseñando eso, perfectamente puedes hacer tu cuadro en casa. Señora Luz. Dime. Era que quería ver si usted me podía regalar una revista. No, le estaba diciendo que hoy no tengo revistas. Hoy no tengo revistas. Pero, no, no, ¿verdad que vas a llamar a ver si de pronto llama a nuestro computador? A nuestro computador que es el 5-78-18-88. A ver si de pronto ha quedado alguna y te la puedan regalar. Señora Luz, otra cosa que le quería preguntar. Dime. ¿Cuándo van a presentar los programas de Porcelá Necron? Pronto, pronto tengo Porcelá Necron. Van a estar atenticas ahí. ¿Ya? Bueno, sí, señora. Bueno, señora. Que estén muy bien. Que no me la bendiga. Amén. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí. Estoy colocando con un pincel MOP. Sí. Nos va a ayudar a colocar un poco de aceite de linaza. Vamos a resbalar. Es para que te corran bien. Eso. Y además en esta parte vamos a dejarlo muy claro. Sí. Entonces, donde va el aceite de linaza por primera vez nos va a quedar más claro. ¿Por qué? Porque ahí el óleo no va a pegar tan fuerte como en estas partes donde están libres. Sí. Descarga un poco de óleo amarillo ocre. Sí. Descarga un poquito. Y vamos. Coyendo un poco. Ajá. Y vamos desvaneciendo. Miren qué fácil. El óleo además de darnos la luz nos va a recibir el óleo y va a ayudar a que nos matice y nos difumine más fácil. Entonces, vamos colocando el óleo. Y fíjate con ese MOP que es tan suave. Nos queda. Entonces, nos va a rayar. No nos rayamos. Y va a dar el color. Sí. Muy, muy bien. Muy bonito. Sí, está dando muy bien el color. Ustedes ahí pueden ir observando. Y vean el pigmento que es un pigmento totalmente. Pues yo lo que viste. Primero, estoy usando apenas un color. Estoy utilizando uno nomás. Un poquito del amarillo ocre. Del amarillo, sí. Ahora le vas a colocar el otro más oscurito. Y voy a colocar un poco de siena. Sí. Tostada un poco también. Que más oscuro y vas a resaltar en más partes. Y voy quemando y ya va notando más. Ajá. Mire cómo va a resaltar estas partes también. Puedo trabajar. Si quiero poner más oscuro acá. Me gusta. Es el gusto de cada persona. Me parece que está muy bonito poner más oscurito ahí. Vamos a abordar este interno. Sí, me gusta. ¿Aló? 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 Sí. ¿Con quién hablo? Que más, señora Luz. Hablo con Isabel, señora Luz. ¿Cómo has estado? Cuéntame. Sí, señora Luz. Corun. Ah, Corun. No he estado de hablar con usted hace más de un año que no me he logrado comunicar. O sea, a veces es bastante difícil. Te reconozco que así es. Sí, señora Luz. Bueno, yo le llamaba a varias cosas. Una principal para, especialmente, el ideal profesor, a usted también, y al señor que está con usted, y a todos los talleres. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Que Dios los bendiga, especialmente a usted, que la adoro tanto. Toda linda ha aprendido muchas cosas con usted. Si se supiera, me hemos dicho, ahorita se pinta en una camiseta. Y lo que iba a preguntarle al señor es que yo quiero saber cómo hago... Yo tengo una mesita de centro en madera redonda, y es nueva, que yo la quiero decorar bonito. Esa técnica se puede aplicar ahí, y la mesita es pequeñita. Claro, claro. Hazlo. Necesito que te haga repetición del programa. Bueno, lo otro hay, antes de que me cuelgue, por favor, mire, yo, la profesora Janéa, ya enseñó a pintar, pero no lo entendimos bien. O sea, yo no sé si repitiendo lo entendamos, pero yo no le pude entender el final del cuadro. O sea, no sé cómo fue eso. Quedé todo como... No sé por qué brilló, porque si fue con el Damon Finney, sí, pero que sí, después le aplicó la patina. Ahí quedé yo como eso, como loca. No entendí bien eso. Bueno, porque yo te invito a que hayas artes y pintura. Mira, puedes ir el lunes o el martes, de 9 a 12, o de 2 a 5, donde están dictando esas clases que te van a servir mucho. Y, bueno, ahí hablas con Juan Manuel o con Dolly, a ver si te dan una bequita para ese día. Dile que, de parte mía, vas a ver si te dan una beca para ese día y te enseñan a hacer el cuadro. Porque esas técnicas todas están lindas, son cuadros de unas texturas que se están utilizando mucho. Son cuadros muy modernos, muy bonitos. Pero vale la pena que los pongamos en práctica. Bueno, aquí vamos a cargar un poco de oleo blanco y vamos a colocar ya en algunas partes para sacar más luz. descargamos, desvanecemos y sacamos un... Bueno, pero yo creo que ahí no mojaste el pincel con... No, el aceite ya lo tengo acá. Con más aceite de linaza, porque ya lo tenías. Ya lo tengo acá puesto. Y no se sepa tan guapido. Sigue, sigue actuando igual. Fue lo primero que hice. vamos a una pausa para que cuando regresemos vamos a ver la terminación del cuadro que nos está haciendo Edison. Esta hora ve que es muy fácil. Más adelante vamos a repetir paso a paso lo que he elaborado hoy para que ustedes estén claros y lo puedan hacer en su casa. Bueno, aquí Edison ya está terminando su cuadro, pero yo voy a hacer un repasito muy, muy rápido para que ustedes puedan elaborarlo. No se les pase nada. A ver, primero preparaste. A ver, lijaste muy bien. Lijaste muy bien la superficie. Le echaste una capita de peso. Una capita. Muy suave. Ajá. La dejaste secar muy bien. Después volviste a lijar. A lijar. Ajá. Ya. Y ahí ya le colocaste un poco de texturizador. A este. A este no. A este no. Apenas las pintó. Agua. Le pusiste mucha agua y los colores en frío. Y los colores al frío o vinilos. O vinilos. Son vinilos. Bueno. Pero chorreaste así todo con el agua y todo. Y luego con el pedacito de plástico empezaste a hacerle textura. Lo dejaste secar que es este. Sí. Ahora le estás colocando un color más fuerte. En óleo. Sí. En óleo para el más brillo. En óleo para el más brillo. Sí. Estoy trabajando con un rojo carmín y un poco de sombra natural. Sí. Ahí no es directo. Ahí no lo has colocado el aceite. No. Estoy trabajando rápidamente con el aceite sobre la paleta y cargándolo. Ah, pero sí tiene un poquito de aceite. Claro, sí. Tenemos que cargar aceite porque es el vehículo que nos ayuda a correr. Sí. Bueno. Y las otras figuras iguales también. Les echaste, las lijaste, le echaste el jeso. Eso sí. Lijamos. Ahí texturizador. Sí. Ahí sí, con texturizador. Ajá. Dejaste secar muy bien. Luego. Le aplicamos ya lo que fue los colores. Pero con el aceite. Sí, no. Primero le colocamos un blanco luna, una base y luego un negro. Sí. Y ahí ya empezamos a matizar brocha seca en el negro. Ajá. Y entrezas tus alóleos con aceite de linaza que lo colocaste primero para que corrieran bien los óleos. Eso. Ya, miren. Ahora ya estoy golpeando suavemente el cuadro. Mira que ya lo le doy un color y un brillo precioso. Sí, ya lo vamos a mostrar. Sí. Y la invitación pues para que nos llamen al 335-39-67 333-03-72 en Pereira y allí pues les vamos a mostrar la información. Y tú también vas a estar entonces en muchos lugares del país dictando los seminarios. hablando con Franco Arte que la intención es dar a conocer pues todos los productos y que los puedan manipular. Aquí ya tenemos entonces el acabado. Precioso quedó. Muy lindo. La señora puede hacer así su mesa y va a quedar bellísimo. Claro, bellísimo. Mira, con esto el muscolo le va a quedar muy lindo. Luego ya vamos a pegar los apliques pero pues entonces le vamos a dar un tiempo prudente porque como estamos trabajando con aceite de linaza si vamos a untar cualquier pegante lo va a rechazar. No, 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 no pega. Hay que dejarlo secar muy bien. Muy bien. Y ya por último Y ya por último lo vamos a sellar. Vamos a sellarlo con esta Con el barniz de la vea ya. Con este Con este barniz artístico. Y lo importante quiero mostrar muy bien. Lo vamos a agitar bien para que se homogeneice muy bien el contenido. Sí. Y con el losificador vamos a aplicar un poco acá. A 30 centímetros. Ajá. Y vamos a hacerlo en un lugar abierto, ¿no? En un lugar con buena ventilación. Sí. Ahí le explicamos un poco para que puedan ustedes pues mirar bien cómo terminamos la técnica y lo puedan practicar en sus casas. Bueno, Edizo, muchísimas gracias. Lindo el proyecto. Yo creo que ustedes también querían ser amigas. Lo van a poner en práctica. Y recuerden, mañana tenemos una cita a esta misma hora. Gracias por su atención.